Se terminó el verano, pero vos podés seguir bronceada. Pasá por todos los locales de VitiPlanet y pedí tu sesión de cama solar desde 220 pesos. Además podés conseguir durante todo el mes de marzo tu cuponera anual de depilación por 325 la sesión. VitiPlanet arrancó el año con precios increíbles, todo en un mismo lugar. Retomamos. Y corresponde que su vía conteste la pregunta. Además hay que aclarar que a nivel de autoridades nacionales, intendentes, este pedido de procesamiento no tiene antecedentes. Bueno, esa calificación de que no son autoridades nacionales se la acepto, pero a los efectos del ejemplo me parece que en un departamento la figura del intendente haber sido sometida... No, no, ni que hablar. No es lo mismo que estar pidiendo procesamiento de una persona que ejerció la vicepresidencia. Le explico de que no estoy en crimen organizado. Nunca fui puesto ni creo que lo hubiera sido. Claro, pero de todas maneras a lo que íbamos... Pero déjeme contestar la pregunta del tema del poder político y los fiscales o los jueces, que es una pregunta muy interesante. Al doctor Díaz, esta gremial en la que yo participo de vicepresidente hasta el 30 de abril o 31 de abril, la asociación ha emitido comunicados muy concretos agraviándose de la incidencia del doctor Díaz en determinadas decisiones de los fiscales por la vía de este instrumento nuevo que llega al Éter y se denomina Tweet. Una fiscal del norte del país había solicitado el procesamiento con prisión de una médica que había cometido aparentemente un homicidio culposo en su gestión profesional, lo que levantó una polvareda muy grande, sobre todo por el sindicato médico del Uruguay. El doctor Díaz emitió un tuit que hacía referencia a que la prisión preventiva es la última de las ratios y solamente en casos bla, bla, todo lo que todos sabemos. A la asociación le apareció como una injerencia, aunque el doctor manifestó que tenía todo el poder y la libertad como para emitir la manifestación que quisiera, a la asociación le pareció una injerencia indebida. Y tuvimos otros casos, tuvimos un caso de un periodista que también fue sometido por la ley de prensa a procedimientos y casualmente también un tuit del doctor Díaz hizo referencia en el mismo momento cronológico a la libertad del periodista de poder expresarse bla, bla, bla. Así hemos tenido varios encuentros con nuestro jerarca y a nuestro juicio esas manifestaciones de un jerarca en momentos en que se está dilucidando un tema no eran de recibo, se lo hicimos de llegar por escrito y por eso esta directiva que yo integro ha tenido movimientos muy intensos en los últimos meses y años. Ahora, ¿usted puede afirmar entonces que hay garantías para juzgar a políticos o que no las hay? Yo creo que hay garantías, pero en la medida. Las garantías no son un bloque total y unitario y las no garantías no son otro bloque total y unitario. Hay interconexiones eventuales y manifestaciones de un jerarca, vía tweet, de que determinadas cosas son las que se deben hacer y determinadas cosas son las que se deben recordar. Yo creo que de alguna forma medra el bloque de absolutas y totales garantías que deben de tener los fiscales. Eso y le termino. Las instrucciones generales. Ustedes tuvieron acá sentado al doctor Viana que no escatima esfuerzos y a mí me golpea en forma permanente. Es un placer recibir golpes para mí. No tengo ningún problema. Quizás lo pueda explicar. El doctor Viana ha hecho referencia a un hecho falso. Y dijo que los fiscales entregamos a las fiscalías con las instrucciones generales. Es falso, absolutamente falso, porque en la asociación se realizó una estrenduosa asamblea hace ya varios años. Yo mocioné por no aceptar las instrucciones generales. El fiscal de Córdoba había mandado el proyecto. Y la moción de sí aceptar las instrucciones generales ganó por un voto. Y yo soy bicho sindical. Se perdió y se acepta. Pero no es como dice el doctor Viana. Hubo un 49 contra un 51 y quizás un 49 y medio, porque un voto nomás, que decía no a las instrucciones generales. Las instrucciones generales no atentan directamente. Qué eran, no es que te dijeran qué hacer, pero marcaban una pauta. Marcan una línea. Y algunos sentían que la independencia estaba corta. La moción que habíamos presentado, una serie de compañeros conmigo, era de sugerencias generales, pero no de instrucciones generales. Me gustaría, ¿puedo volver? Porque yo en mi primera intervención traté de mirar hacia adelante, porque me parece que es el momento en el que de alguna manera el doctor Subía está ingresando en otro escenario de la vida nacional. Y traté de justificar las razones. Ahora voy al caso práctico. De los cinco presidentes que ha tenido la democracia uruguaya después del regreso en 1984, tres provienen de lo que podemos llamarle la política tradicional de los partidos, el doctor Sanguinete, el doctor Valle, el doctor Lacalle, y dos provienen de otros ámbitos. Uno, el caso del doctor Vázquez, viene de la medicina, de la oncología, y el señor Mujica, bueno, proviene de otras cuestiones. Eso quiere decir que la sociedad uruguaya ya empieza a mirar con recelio y con desconfianza a lo que podríamos llamarle el establishment o el aparato político partidario tradicional. En ese sentido, por ejemplo, vemos cómo este movimiento de los autoconvocados, que se hizo referencia más temprano, ocupa un lugar en la sociedad, en el espacio público. Y de alguna manera también la presencia y la vigencia que tienen los medios del doctor Subía, creo que va por esa línea. Por una línea que en el fondo traduce una desconfianza, un escepticismo bastante generalizado. La propia irrupción del señor Novik en política también es una demostración de eso, un hombre que viene de la actividad empresarial. Repito, refleja una situación de escepticismo sobre la política tradicional. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista, si usted está de acuerdo conmigo, del escepticismo y la distancia que el común de la sociedad, o buena parte de la sociedad, manifiesta sobre la política tradicional. ¿Usted cómo se ubica? O sea, ¿se ubica dentro de un partido tradicional? ¿Se ubica por fuera de un partido tradicional? Me gustaría si usted puede profundizar en este aspecto. Vuelvo a repetirlo, no tengo posición tomada. No, la pregunta no fue esa. Perdón, enseguida voy a lo conceptual. Pero déjeme nuevamente las preguntas directas, uno las responde desde el punto de vista directo. No tengo posición tomada y todo se ha precipitado porque mi apartamiento de la Fiscalía General se precipitó. Yo no lo tenía pensado en este momento. Se precipitó, entre otras cosas, por causas egoístas. A ver si, por causas egoístas, porque yo sentía que en este régimen de trabajo, en cualquier momento quedaba con las ruedas para arriba. ¿Por qué? Porque la posibilidad de cometer errores es enorme. Y en fin, algunos capaz que tienen más condescendencia con los errores que cometes otros, y hay otros que capaz que tienen menos condescendencia con los errores. Y entonces, ahora sí, voy a la pregunta. Yo no tenía formulado y fue respondiendo una pregunta sobre posibilidades. Yo creo, y eso es una forma de pensamiento que tengo desde muy antiguo, que el que se dedica a la política es político. Es decir, aquello de los outsider, o no sé cómo se denominará en inglés porque no es un idioma al que precisamente me dedique, o los insower, no sé cómo se llama. Los que están afuera, los que están adentro, es un problema meramente circunstancial. En el momento que la persona ejerce, porque política viene de polis, viene de poder y de ejercicio del poder. De alguna forma, los que ingresan a la política, muchas veces llegan de los ejercicios de otros poderes. Por lo tanto, yo no me allego a la posición de que se prefiere gente como de afuera sobre la gente tradicional o de adentro. Pero es un hecho. Es un hecho, pero parto de la base que el que de afuera se allega, se transforma en un político. Por lo tanto, será una nueva versión de político, pero siempre político. No es una persona ajena al quehacer político porque es al ejercicio de ese poder. A lo que voy, la pregunta de alguna manera, lo que conllevaba era, o trataba de traducir, lo que es esa visión de escepticismo y de desconfianza de la gente. Quiero saber si usted la comparte. Quiero saber si usted también está en la línea de la gente que mira con recelo, con desconfianza el sistema de los partidos, la disciplina partidaria, los acuerdos, todo ese mundo de la política que la gente... O sea, es otra forma de operar políticamente. Quiero saber cómo se ubica con relación a eso. Mi posición es muchas veces de desilusión del quehacer concretamente parlamentario. Sí, y el ejemplo es, lo que no vamos a tener tiempo, obviamente, para analizar en detalle, pero desde ya le adelanto, que es terrible la redacción de la 19446, que era la de los reincidentes, que dejó vigente nada menos que la libertad vigilada intensiva que se le puede dar a rapiñeros, no que queden detenidos en el quehacer delictivo en un gran tentativa. Rapiñas consumadas. Yo ya he tenido y he visto casos en estos cinco meses, una rapiña consumada con arma y pluriparticipación de rapiñeros, el individuo por la libertad vigilada intensiva y otro mecanismo del nuevo código, queda libre. Una persona que comete eso, que pone en riesgo la vida de otro ser humano, con un revólver en la mano, no puede quedar libre. Esas son las normas que hay que modificar de una buena vez en el Parlamento que crea la regla de juego. Alfredo, esto que acaba de decir el fiscal Subía, ¿tú lo interpretas como un discurso de mano dura o estás de acuerdo? No, a mí lo que me falta en el discurso de Subía es la rehabilitación. ¿La? La rehabilitación. Para, no, no, es otra pregunta. No, no, no. Yo te hice una pregunta para que me dices una respuesta. Es mano dura. Lo que dijo Subía. ¿Es de mano dura o es de sentido común? ¿O es de sentido común? No, no, de sentido común no. Entendámonos. Es decir, es mano dura si no me habla de rehabilitación, porque entonces, en definitiva, seguimos metiendo gente en presa, lo seguimos asesinando y seguimos generando delincuentes. Perdón, es un infierno. La cárcel es un infierno. Si eso sirve como indicio de lo que estoy pensando, el tema es que no soñemos con rehabilitaciones en las calles. No, no, no. Soñemos con rehabilitaciones en lugares específicos. Pero yo, por eso, está vinculado. Gente, el que hace delito que vaya para adentro, sí, pero a una cárcel que ayude a rehabilitarlo, no a que se vuelva profesional. Estoy completamente de acuerdo. Hay cárcel en el semín. Se va para el Frente Amplio, entonces, Subía. ¿Lo qué? Se viene para el Frente Amplio, si está de acuerdo, digo. ¿Desde cuándo las rehabilitaciones son exclusividad de un partido político? ¿Desde cuándo? No, no, al estar de acuerdo conmigo, digo, se viene. ¿Desde cuándo? Estar de acuerdo con usted no significa, primero, que no en todo, y segundo, que no significa una opción partidaria. Pero permítame, en Europa, el concepto de rehabilitación ya está perimido. No porque la rehabilitación sea mala, que ojalá que se pudiera, sino porque llegaron a la convicción de que lo que no se habilitó durante 20, 24 años es muy difícil de rehabilitar. Yo preferiría que se habilitara, es decir, que los estados dedicaran al sistema educacional las verdaderas y las verdaderas energías que hay que dedicar, no solamente con dinero, sino con una organización que realmente diera sus resultados. Entonces, es más fácil habilitar que rehabilitar. ¿Se acuerda el discurso de que se delinque por hambre? Ese discurso ya está perimido absolutamente. El hambre ha descendido. Se delinque por vocación de tomar atajos en contra de trabajo. 100% de acuerdo con rehabilitar, hay cárceles del interior que hoy funcionan. Sucede que los grandes centros urbanos de cárceles, Concar, Libertad, Canelones y Maldonado, son lugares de infierno que ojalá se tuviera el poder para decir orden primero, orden primero y rehabilitación después. Orden primero. Gustavo Zubia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Obviamente está para conversar muchas cosas más. Y a mí me queda en la mente la continuación de este debate. Y es, ¿hasta dónde el tema de la inseguridad es una plataforma política que termina poniendo un candidato? No tengas dudas. Y a la vez te pregunto el otro, ¿hasta dónde, Ciudadanos, solo sí o no? ¿Se anima? Como Ciudadanos, Zubia, mañana usted, el mejor candidato que puede llegar a votar como presidente. ¿Es el que le va a prometer más seguridad o no necesariamente? No, absolutamente que no. El mejor candidato es el que lo vea sincero. Y eso es muy difícil de ver. Por lo menos el mundo así lo indica desde hace millones de años. Zubia, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Estaré por Florida hoy a la nochecita, que hay una exposición de ellas, la muestra que hicimos a fin de año pasado en el Palacio Santos. Bueno, empezó una especie de itinerario. Entonces, hoy es en Florida, en la Asociación Española, que también está cumpliendo sus años. Así que nos vemos por allí. Hasta mañana.